Música Para nosotros el estar aquí representa cumplir una meta y un sueño La de llevar a Es México al siguiente nivel Para así seguir luchando contra la asimilación Es Interlomas, dirigido por Marcelo Ergas Y teniendo como Rabino Principal al Rabino Jaén de Históric Estará enfocado sobre todo a los jóvenes de la comunidad judía de Mil Con la misión de acercarnos a sus raíces y a los valores del judaísmo De una forma amigable, sana, al ritmo de cada quien En una forma práctica y relevante Con rabinos jóvenes que les saben y estudiar Entendiendo su forma de pensar y de ver el mundo En estos días Eish cumple 10 años Sin duda ha sido un largo camino con mucho trabajo y esfuerzo Pero también con muchos logros y satisfacciones Primero estaba pensando que siempre que hay un don en el nombre de alguien Hay energía por eso Entonces vamos a pensar en los nombres Noé, Natán, Jacob y Estrella Es toda la esencia de lo que es este lugar y lo que debe ser este lugar Vean por qué Primero que nada, la bondad Lo que pregunté Elias, quién era su papá, su mamá era gente bondadosa Cuando él es bondadoso, por medio de esa energía se fluye algo como esto El papá, don Noé, cuánto hizo para que exista la Comunidad en Guadalajara y que sigue el judaísmo para eso Tupá, Natán, hizo como partizano para que siga viendo el pueblo judío peleando físicamente Bondad, el pelear por el pueblo judío son las almas que molan este lugar Los nombres, Natán es bondad Noa, Noé fue la persona que salvó al mundo de su destrucción en el sentido que hizo Justamente para evitar los problemas que existían Yacob es yun eke, es bajar la espiritualidad a la realidad física Y estrella, es la misión del pueblo judío, ser una luz para las naciones como estrellas Se ven desde lejos, al fin y al cabo, cuando te acercas son muy grandes Así que ojalá mi primera misión es que las almas de estas personas con sus nombres Emulen la energía de este lugar Hay momentos que definen la historia Hay gente que define la historia Hay individuos, hay instituciones que marcan este gran par de aguas El antes y el después de este momento son completamente irreconocibles Por esta gente y estas instituciones El mundo fue cambiado por un solo ser humano El mundo era un mundo politeísta Un mundo que creía en el caos Una persona, nuestro patriarca, Abraham Cambia la perspectiva a una sola persona A un mundo monoteísta, a un mundo de sentido Un mundo de amor, un mundo de cariño Un mundo donde todo está guiado, todo tiene sentido Esa Torah Dividido por el gran fundador Arnoa Juan El que en paz descanse También cambió el mundo Esa Torah cambió la forma de conectarse con Dios Poder transmitir estos mensajes de antaño Por medio de cariño, amor, pasión, profundidad Y lo más importante, de una manera clara y relevante Esa Torah en México Ha cambiado la forma que la comunidad judía mexicana se maneja El antes y el después de ella hace 10 años en México Han sido dos comunidades judías completamente distintas Y les quiero compartir algo Nada más, estamos empezando Queremos que vean cuáles van a ser nuestros números Cuáles son nuestros proyectos Cuáles son nuestros programas Tanto existentes como los que estamos abriendo Para que se den cuenta de la magnitud De lo que tiene Esa Torah Muchas veces la gente no se da cuenta No sabe lo que está pasando aquí adentro Pero como han dicho, es un par de aguas Quiero mostrarles un poco, unos cuantos números La visión de Esa Torah está basada en tres pilares principales La primera se llama Kiruf Es la responsabilidad que tenemos todos nosotros De acercar a todos nuestros hermanos que están lejos del judaísmo Y a eso se ha dedicado Esa Torah Y nos seguiremos dedicando fuertemente A traer a todos aquellos hermanos que están lejos de la comunidad La segunda es el crecimiento No nada más se trata de inspirarlos Se trata de reconectarlos De hacernos crecer en su judaísmo De hacernos crecer en su relación con Dios La tercera es la colaboración comunitaria Ser Esa es el centro de las comunidades Donde podamos nosotros estar en contacto con todas las comunidades El poder tener programas con todas las comunidades Y el poder desarrollar a gente para poder regresar a sus comunidades He said, man sees with his eyes But God looks at a person's heart And then he goes down until he finds stuff in him out And that's how this place got built This place got built with a lot of heart You know, I travel all around the world I'm here at the Sukkot I'll be in South Africa Many places in between But every time I come here to Mexico Every time we spend time together With the board here at H-Mexico The only thing we talk about is how we can do more The only thing we talk about are our Jewish brothers and sisters Who don't know an aleth or a baes Who don't know anything How can we reach out to them? And we found perfect partners here Perfect partners To come together And to put this in the middle here I mean, we were outside of the porch I got a tour, right? Of 90% Jewish in that building 70% Jewish in that building These are our brothers and sisters They're our brothers and sisters And what ancient Torah believes more than anything Is in responsibility Who's going to look after our brothers and sisters If not us? And I just want to tell all of you here My family, the H-Board There's so many of you I don't want to start going through all the names First of all, it's perfect that the new president is a cardiologist But your hearts are amazing They're so big And our new friends We're going to be getting together more When you go on the March of Living Come to New York We're all going to get together And this is our second location But there's going to be a third and a fourth and a fifth Because we can't let our Jewish brothers and sisters down And I just want to Just thank Rabbi Lazarek And Rabbi Ergas You know, your job is just to pack this place Somos una gran, gran familia La familia judía Podemos pensar diferente Pueden ser gente religiosa Gente secular Gente de izquierda Gente de derecha No importa Somos una familia Y tenemos una misión muy importante en este mundo Simplemente Dios nos dio La posibilidad de hacer Tikkun Olam Nuestra alma De cada uno de nosotros como piense Tiene la posibilidad a través de sus acciones De cambiar el mundo para bien Eso es lo que nos dieron Y el rabino Noah Weimer En 1974 entendió eso Él sabía la profundidad del alma judía Y el impacto que el alma judía puede tener Él veía que en los próximos 25 años Se iban a perder más almas judías Por asimilación Que por el holocausto Y tomó responsabilidad Y la responsabilidad Era generar programas Para que la sabiduría Milenaria de la Torah Fuera expresada De una manera amorosa Y que penetrara los corazones De la gente Es lo que hizo Y generó programas Él decía Se generan los programas O vienen problemas Problemas para el pueblo judío Nosotros aquí lo único que queremos En trabajo de amigos En familia Ser soldados De esa gran batalla Luchar Para combatir las migraciones Ser mensajeros Del gran mensaje Del rabino Noah Vamos a traer muchos programas Vamos a traer Torah De una manera amorosa A los corazones de la gente Vamos a traer amor Por Israel A los corazones De los gentiles En México Y les agradecemos De corazón Por confiar en nosotros La verdad Estamos muy muy emocionados Gracias por todo Gracias por ver el video